Amigas, amigos, pues en la actualidad estamos viviendo un maremoto en la sociedad en que vivimos, en la sociedad en que nos desenvolvemos. Los medios electrónicos de comunicación masiva, en forma continua y continuada, nos dan cuenta de eventos como un día sin mujeres, un día sin hombres, marchas por la paz, marchas por esto, marchas por aquel otro, etc. México no necesita de eso. Lo que a México le urge y le super urge es que nosotros como padres retomemos el control de nuestras familias, que corrijamos a nuestros hijos, que les pongamos límites, pero sobre todo que nos ocupemos de predicar con nuestro ejemplo. Los hijos, nuestros hijos, son el reflejo de nuestros ejemplos. Así es que, amigas, amigos, a ponernos las pilas, hombre, a ponernos en nuestro lugar como padres de familia y retomar el control de nuestros hijos. Esa es la solución, eso es lo que México necesita.